hola aries cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de qué es lo que está viniendo a ti hace esta semana en los dos días gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo aries espero que esté súper bien gracias a la gente que comenta a la gente que se ha suscrito y que le da like mil gracias cada día somos un poquito más gracias signo de aries así que si tú no estás suscrito un telito a que lo hagas y que actives la campanita para que recibas tus lecturas vamos allá aries sol luna ascendente y vernos para la gente que me escribe a veces que si hago lecturas privadas pues claro que sí abajo en la caja de descripciones ya dejo el gmail y la página web vamos allá aries que se te viene espero que sean buenas noticias y buenos augurios aislamiento control y darse cuenta mira tú qué bien signo de aries vamos a recordar que tuvimos una luna llena fuerte en tu signo por lo tanto creen a lo mejor todavía llevarse un poquito vamos a decir de residuos acerca de esta energía signo de aries hacia primera vista yo veo que aquí hay una persona que avanza hacia ti una persona un poquito que lo está pasando mal esto puede ser quien no sé un amigo un colega un vecino por lo tanto aquí hay una persona vale me están hablando de un hombre en general y por numerología también pero puede ser una mujer aquí hay de todo en fin aries empezamos con estas energías de aislamiento estas energías que estamos hablando de una energía muy mental una energía en la que muchos de vosotros a lo mejor estáis aislados o estáis que le dais mucha vuelta a cierta situación que ya no está en tu vida esto no estamos hablando de un aislamiento en plan de retiro que puede que sí pero que en general estamos hablando de que las fuerzas de aries están enfocadas en un recuerdo en una situación que no viene a ser muy bonita cosa que te hace pues mira derramar lágrimas a lo mejor o perder un tiempo que es valioso si te fijas esta imagen está totalmente de color gris una figura con unas lágrimas doradas estás llegando a perder a perder algo que es valioso tu tiempo tu energía tus lágrimas bueno llorar es bueno porque es la crosta de la de la herida por lo tanto signo de aries nada más que te des cuenta de ello que bueno que es bueno esta energía es buena ante cierta situación pero que no es bueno que uno se quede aquí de hecho yo veo que no te vas a quedar porque aquí hay una energía de control también muy mental esta energía es una energía de que muchos de vosotros esto es un sabes como cuando la gente a lo mejor está alta que está harta que vuelca la mesa y te ya está se acabó pues esto es la energía de aries esta semana fíjate los puños como están mucha decisión una energía de que aries aquí ya no va a dejarse llevar por ninguna situación esta semana yo te veo como retomando las riendas de tu vida de energía muy mental una energía muy clara con cierta impulsividad pero hasta ahora se está viendo que bueno es una ambición y es una motivación bastante sana es una energía muy young por si te dice algo por eso he dicho antes que esa energía de hombre no estoy diciendo que la ya energía ya siempre es hombre pero sí sí tengo que decir hombre o mujer pues es hombre por energía no por que porque es hombre pero bueno signo de aries ya seas hombre o mujer aquí da igual esta es una energía y esta es tu energía de una persona como he dicho antes que tiene mucha moralidad hacia sí mismo hacia sí misma y es una energía te están diciendo que está muy bien si esta energía está perfecta pero si te fijas la energía tan firme de esta imagen no deja que la luz empiece a aparecer vamos a decir en sus energías es como que de repente ya no necesita de la colaboración de nadie te está diciendo pues te iría bastante bien pues dejar que pase aunque sea un rayito de luz que esté bien a ser pues la ayuda de dios desde el universo de como tú quieras no te estoy diciendo que tú no lo haces en general pero que en esta situación es como que esta energía es el que no mira ni a la derecha ni a la izquierda nada más que mira hacia adelante y para hacia eso que él quiere y esto esto está muy bien pero qué bueno quería de vez en cuando observar un poquito lo que hay alrededor pero qué bueno es una energía puntual y tenemos aquí esta energía de darse cuenta del signo de cáncer que viene a hablarnos también es una energía del número 7 esto es una situación signo de arias a lo mejor que tiene que ver con tus padres esto es una energía que viene que ver un poquito con tus orígenes esto también yo creo signo de arias que tú te vas a dar cuenta de algo que tú vienes haciendo desde hace mucho tiempo estás repitiendo un ciclo o es una situación vamos a decir una actitud que tú estás haciendo desde hace mucho pero esta energía es positiva porque te estás dando cuenta de algo y esto es lo que te hace avanzar esto es una energía de mucho éxito de mucha victoria esto es una energía de control pero que también es una combinación de energía la mental y la emocional por lo tanto que por eso a lo mejor digo que es puntual pero que vas a cambiar aries pero es una energía bastante buena aries esta semana algo cambia y yo veo que tu actitud que tu energía que tu punto de vista quizá cambia inocencia quizá que tenías a la hora de ver a cierta gente va a cambiar también por lo tanto es una energía que habla a tu favor sencillamente pues hay que tenerle un poquito de paciencia esta energía repito es muy buena y estamos hablando de que cuando a mí a mí me queda esta energía estamos hablando claramente de un guía que tienes a tu alrededor este guía que quizá tú no estás dejando actuar en tu vida porque al fin y al cabo es libre albedrío pero que aquí te vas a dar cuenta de muchas cosas de algo que querías hacer de algo que venías haciendo no se va a ser a tu favor obvio sino de aries por lo tanto enhorabuena que quieres que te diga la verdad es que enhorabuena porque es una energía bastante buena que va a cambiar algo algo sale a la luz algo cambia pero gracias a tu decisión gracias a esa energía tuya de que ya no me voy a quedar llorando o recordando si cierta situación que ya no está aries si hablamos aquí pero ahora hablando en serio yo creo que te vas a dar cuenta de una mentira de una mentira o se está diciendo de ti o te ha llegado alguna noticia que viene a ser falsa falsa por lo tanto sino de aries atento atento que por eso te he dicho antes que tienes que mirar a la derecha y la izquierda de vez en cuando total si hablamos aquí de la salud estamos hablando del aparato locomotor lo que deben hacer las piernas cuidado con los golpes tontos cuidado con este tipo de cosas signo de aries no me está hablando de algo guau pero que oye que van a ser un poquito así si hablamos sino de aries del dinero la verdad que no me está hablando de mucha cosa pero que la situación para muchos de vosotros va a mejorar ya que veo que algunos estáis inactivos laboralmente hablando pero que es una situación buena porque hablamos de una mejoría bastante bastante visible si hablamos de los estudios aries yo veo que muchos de vosotros a lo mejor habíais descuidado los estudios o sencillamente que habías hecho algo a tu manera que no ha salido bastante bien o querías hacerlo puesto que sé a tu modo pero que yo veo que esta semana la situación va a salir muy bien veo como que ya empiezas a retomar las riendas de esta situación cosa que va a cambiar es como que vas a vivir ya seas de un grupo u otro como que vas a vivir una charla muy honesta contigo mismo una charla de estas con tu mente con tus emociones con lo que sea y en la que vas a hablar de manera honesta es verdad que yo no hago esto bien es verdad que yo a lo mejor dejo las cosas a última hora algo como he dicho antes muy constructivo en fin aries hablemos ahora del amor y empezamos como siempre por aries en pareja recordando por favor que estas lecturas son muy generales puede que te sea el espejo pero que tanto como si te aplican como si no echan un vistazo los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus vamos allá aries en pareja hay mucha energía de espadas en 18 y 18 28 aquí el ermitaño que representa virgo y el 5 de oros signo de aries yo por lo que veo aquí hay una persona que está muy metida en su vida una persona que le está dedicando mucho tiempo a una cosa pero para muchos es que ese tiempo que le está dedicando ni siquiera está dando el fruto esperado es como si yo estoy por ejemplo que me voy a mi negocio desde hace mucho tiempo yo estoy ahí r que r pero al final lo que me da ese negocio tampoco vale la pena que digamos por haberle dedicado tanto tiempo veo unas energías de una persona la pareja que a veces es algo no voy a decir tímida pero sí que es callada de esa gente que se queda ahí como dicho antes r que r con la mente que piensa muchísimo en una situación hasta el punto de que se crea un poquito sus conclusiones sin verlo de manera clara esa gente que está ahí requer todo el rato vale y de cierta manera como que tiene esa necesidad de gustar que tiene esa necesidad de buscar la aprobación de alguien yo si quieres que te sea sincera signo de aries aquí de momento yo no te veo por lo tanto aquí hay un silencio a lo mejor la pareja ha intentado acercarse a ti todo este tipo de cosas porque aquí se ve una energía de culpabilidad por lo tanto yo veo que hay silencio hay frialdad la verdad en esta relación pero hay una energía muy lenta esto estamos hablando de que esta situación lleva así mucho tiempo y también estamos hablando de que la pareja puede que tenga cierta adicción para algunos de vosotros esto viene a ser un poquito alcoholismo o algo así vale y bueno está un poquito aparcada se siente un poquito aparcada de esta relación vamos allá el 3 de oros 4 espadas reina de copas y el 2 de espadas signo de aries yo por lo que veo esta semana yo veo que hay como un tipo de descanso o tregua como quieras tú llamarlo de verdad yo veo que aquí hay una energía de que esta persona va a estar hablando con alguien más con un médico con una psicóloga que tengo las energías de una mujer aquí que por eso a lo mejor tú estás con estas energías de que hemos dicho antes controlando esta situación no veo que vayas a bajarte del burro repito tú no estás en esta es que no te veo es que te estoy buscando todo el rato quiero darle un enfoque diferente pero es que no te veo en esta lectura es como que la pareja se quiere acercar a ti pero que para que se acerque para que esto se retome a lo mejor necesita hacer un reset de todo yo veo que hasta no sé no sé por qué que se me abrió la imagen de una persona que suda mucho aunque no haga nada debido a cierta a cierta situación tóxica que está viviendo ya sea por comida que no come bien ya sea por cierta adicción no lo sé esto es muy general total tampoco ha sido muy agradable pero bueno lo siento vamos a dejarlo aparte veo que esta persona va a estar en una situación de descanso una situación vamos a decir repito silencio y bueno esta persona realmente como que a esta relación le queda esta situación mejor dicho le queda con tres semanas por ahí de insistir mucho de estar con esta situación pero que veo que hay que tomar una decisión aquí hay que tomar una decisión es como que de repente veo que alguien aquí se está hundiendo un poquito en su adicción o que vamos a decir en su terapia o lo que sea esto y veo que va a llegar un rato en el que ellos no se van a querer comunicar contigo porque a lo mejor ya han visto es se están dando cuenta de manera más consciente de ese daño a lo mejor que te han hecho la situación de escasez que te han hecho vivir por lo tanto yo veo que aquí estamos llegando a un punto en el que o derecha o izquierda no hay de otra no hay de otra hay una decisión a tomar y para muchos esto va a ser signo de ari es una situación buena una situación de terapia una situación de sanar ya sea esto pues un psicólogo ya sea una clínica de este tipo de cosas no lo sé pero que claramente tengo las energías de una persona que quiere mejorar vamos a llegar y es relaciones de provecho o sea que este hombre o esta mujer a su vez estaban rodeados por mala compañía y ya te digo este hombre o esta mujer están pidiendo ayuda están pidiendo ayuda y también yo veo como que van a estar hablando con algún conocido tuyo para decirles oye que no sé decirle a la fulanita al fulanito o sea a ti que están haciendo cierta evolución cierto cambio esta persona realmente como que ahora es cuando le ha tocado y yo por lo que estoy viendo esta vez por si ya lo había hecho antes esta vez sí que va a dar resultado y esta vez sí que va a salir bien vale signo de aries así que bueno me gustaría saber por favor ahí abajo si te ha aplicado nuestra lectura gracias si es el caso te invito a que le des a like y ahora nos vamos con área soltero a ver qué tiene para contarnos esta semana aries solta bueno 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 se ha caído sola la carta de la muerte que representa a escorpio en las espadas el carro otra vez y el 8 de bastos y no sé qué has estado haciendo con tu vida signo de aries soltero pero yo veo que aquí hay mucho cambio de una energía bastante honesta una energía de mucha motivación una energía de un área es que se quiere salir de una situación que ya no le gusta por lo tanto veo que algunos de vosotros esta energía que hicimos antes ya la venís viviendo desde hace unos días más o menos una semana una semana ocho días vale puede que sea alrededor de esta luna llena sencillamente como qué que te diste cuenta al mejor de que puede que me vale que esté en este sitio quejándome con tantas quejas de que esto no me gusta esto no me gusta pues yo veo aquí una energía de movimiento mucho movimiento signo de aries veo una energía de cambio de humor veo una energía muy sexual que la gente que había a tu alrededor a lo mejor lo único que quería contigo pues una relación chip y chape y hasta pero que yo veo que aquí ha habido un corte realmente como que te has alejado de una situación o de una persona que yo lo único que tengo aquí ya te digo una energía sexual y aries ya no querías repetir este ciclo a lo mejor no es tu rollo no es tu tipo de relación por lo tanto estás avanzando este que te estás yendo pero que tengo mucha energía de movimiento por lo tanto puede que estés en una energía de ir y venir mucho a un sitio en tu día a día estás muy activo pero que de cierto modo yo veo que aquí hay una energía de salir hacia adelante pero también hay un grupo de vosotros al que una persona a la que tú le gustas mucho físicamente hablando a lo mejor se ha comunicado contigo y bueno quiere intentarlo quiere ir un poquito más serio sencillamente pues ya vamos a quedar y a ver a ver qué sale vamos allá paje de oros la rueda de la fortuna 4 de oros y el caballero de oros mira que hay que hay una persona en tu vida signo de aries alguien nuevo por lo que me está hablando es alguien nuevo puede que sea un poquito más joven que tú o energéticamente hablando está un poquito no sé que tienen una energía viva una energía juvenil vale aries yo veo que esta persona aparece de la nada y esta persona aparece un poquito por destino a pesar de que no es no no vais a compartir muchas cosas y es una es alguien reservado en el aspecto a la hora de hablar de su familia de su madre de su padre no habla mucho de ello pero que esta persona se va a quedar a tu lado esta persona está en tu vida por destino esta vida aparece de la nada como digo y es alguien como que va a ir con esta energía muy lenta vale quizá aries tú quieres energéticamente hablando bastante rápido en tus decisiones en tus acciones en tus cambios y esta persona pues no viene a ser todo lo opuesto a ti que puede que esta situación inicia como una amistad pero que después va a haber un cambio bastante fuerte esta persona es por destino es por destino y fíjate que donde hay tu energía el 8 de bastos que muchas veces que viene hablarnos de necesito moverme necesito hacer y comunicaciones y todo este tipo de cosas hay un caballero de oros y el caballero de oro es muy rápido de rápido tiene nada nada es una energía lenta es una energía segura es una energía de evolución lenta repito pero pero segura porque porque esta gente planifica esta gente vamos a decir observa por lo tanto quiere ir en serio quiere ir en serio signo de aries y bueno va a haber yo creo que vais a estar hablando muy de noche muy tarde hasta muy tarde muy tarde pero qué bueno esta persona ya luego te va a hablar de que realmente ha estado en una situación muy fea en la que le han hecho mucho daño y por eso a lo mejor su actitud es así no es una persona que se abre de la nada o sea que esta gente habla de sus vidas nada más con alguien en quien ellos confían realmente y vas a ganar su confianza signo de aries así que me alegro mucho esto es una amistad que pinta para algo más más largo y serio duradero pero bueno por mucho que te pinte yo la cosa bonita si tú dices a por favor que lentitud no me gusta pues vamos a aries soltero gracias ya te digo aquí te está diciendo la energía de unos meses ya te digo esta persona se queda en tu vida aquí me está hablando de la energía de cuatro meses en cuatro meses vamos a decir esto va a ir cogiendo la forma de una relación muy seria muy estable de muchas cosas ella que estamos hablando de familia y de todo si tú quieres claro es una energía buena de unos meses pero que no estamos hablando de que vas a estar en un sitio así asa sino en un sitio bastante bueno en esta relación hablando porque mucha gente me dice donde pues en una relación que tu energía va a cambiar tu situación va a cambiar y vas a estar en un punto vamos a llamarlo así bastante bueno con esta mujer o este hombre así que si es lo que tú querías ya que vienes aplicando ciertos cambios yo veo que has hecho cortes que has hecho una evolución por muy chiquitina que seas está viendo reflejada en tu vida y más en tus en tus relaciones por lo tanto lo que viene hacia ti va a ser algo serio y estable me gustaría saber ahí abajo si no de aries si te ha aplicado en nuestra lectura mil gracias y ahora vamos con aries que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial este grupo en general siempre siempre habla mucho siempre habla muy rápido y mucho vamos allá aquí estas veces nueve de bastos la carta de acuario la carta de sagitario wow y las de copas para algunos de vosotros signos de aries estáis sintiendo una conexión súper profunda con una persona que al mejor ya no está claro por eso tú vienes a checar un poquito sus energías para muchos esto es es un o una ex vale porque estas energías me están hablando de que muchos de vosotros a lo mejor ya de por sí esta conexión os cansa os agota física y energéticamente hablando los dos os agota vale pero que muchos de vosotros a lo mejor os gustaría volver a intentarlo porque veis a lo mejor que todavía le queda cierto potencial a esta situación ya que sentís una conexión muy bonita aries aries yo veo que te ha costado te ha costado mucho te ha costado muchísimo esta conexión y bueno para muchos si os gustaría porque estáis ahí atentos a ver si aparece si reaparece este hombre o esta mujer pero al mismo tiempo te veo un poquito a la defensiva ellos como que le han dejado esto al universo adiós a como ellos lo llamen veo que aquí hay mucho amor veo que aquí hay una energía de reconciliación una energía de sanar y una conexión increíble una conexión muy buena algunos de vosotros habéis estado soñando con este hombre o esta mujer pero se me da que ellos estuvieron soñando contigo vale así que signo de aries de cierta manera esta conexión te y te ha llevado hacia lo más lejano emocionalmente hablando y quizá que te soltó y estampada vale y eso ha pasado eso ha pasado le ha ocurrido a muchísima gente vamos allá el 8 de espadas otra vez el 8 de oros el rey de oros y el carro pues mira ya decía yo digo no puede ser esto que va la suerte no esto es una energía muy buena para quien quiera sino de aries yo veo que esta persona esta semana yo veo que hay una conexión de tira floja muy tensa muy tensa pero que también yo yo siento que últimamente viene aries con una con una sensación de estas dios mío porque le pienso tanto porque le sueño tanto porque ellos piensan muchísimo en ti tengo unas energías de culpabilidad de pensar muchísimo de una persona que está ahí todo el tiempo imaginando se está imaginando cosas contigo una persona que quiere hacer las cosas bien que está yendo con prudencia una persona que quiere una recuperar esta situación contigo en el caso de que haya habido una reconexión o una comunicación pues esta persona va a estar haciendo las cosas súper bien y está en tu vida para no irse para no irse pero no sé por qué me da la sensación de que aquí hay dualidad hay dualidad vale por lo tanto esta gente avanza hacia ti de manera muy firme de manera vamos a decir súper segura una persona que ven a tu vida y se queda y van a tener paciencia con esta situación vas a decir eso es lo que yo no quiero a lo mejor lo que quiero es acción posible la hay aquí la acción la hay desde luego que la hay el amor que siente hacia ti es puro es verdadero no son se me da que no es de esa gente habladora que no son de hablar de sus emociones no son románticos a lo mejor que son gente de expresar lo que sienten mediante las acciones porque su energía es muy de tierra puede que no que no sea del signo ni virgo ni virgo ni tauro ni capri pero sus acciones si vale que al fin y al cabo esto es una energía esta persona tiene una energía de jefe de jefa realmente yo le veo súper ocupado súper ocupada por lo tanto puede que signo de aries no hayan muchas comunicaciones esta semana pero que veo que cuando avanza esta gente avanza o estoy o no estoy y te digo que esta semana desde hace unos días te está soñando desde hace unos días te piensa y siente un amor bastante puro hacia ti este tipo de relaciones es lo que cuando alguien quiere decir estoy enamorado de tipe que es una palabra muy chiquitina hacia lo que realmente uno siente es una conexión profunda es una conexión como desde el ombligo o sea que aries piedad y bueno paciencia con estas situaciones ya están estas las lecturas de las conexiones especiales para el mes de octubre y bueno más o menos los primeros días del mes de noviembre vamos allá aries es un no pero no es rotundo por lo tanto vamos a sacar otra bueno habla mucho en el tarot pero aquí es que tarda un poco sea positivo signo de aries como he dicho te veo un tantito agotado o agobiado bueno te está diciendo que es un no yo creo que esto es una pausa que más que un no esto es una pausa esto es alguien a lo mejor que está arreglando a cierta situación en su vida y es una persona que no sé por qué me da la sensación de que este hombre o esta mujer está buscando una autorrealización bastante grande están viendo que es así pero yo creo que de cierto modo se están escapando de esa energía del diablo de esta energía de miedos del subconsciente de todas las cosas que tienen que sanar y es una cosa en el caso de que tengan que sanar algo es algo que les viene desde pequeños desde pequeños desde muy pequeños y esta conexión está siendo guiado todo el tiempo eso que seas claro signo de aries te está diciendo tal y como se están diciendo las cosas aquí es un no a lo mejor la manera con la que tú estás haciendo las cosas ahora que es esperar que es estar en una pausa lo mejor y lo único que estás viviendo aquí es un desgaste energético enorme te está diciendo pues no que seas claro porque esta energía nos está hablando de que muchas veces hay una confusión de que muchas veces a la gente la gente pues entiende lo que quiere decir y más ahora con el whatsapp que si facebook que es un no sé qué yo te escribo de una manera pero depende de tu ánimo tú la entiendes de otra manera por lo tanto te están diciendo que hables las cosas claras que al mejor tú no dijiste una cosa aquí esta persona tiene un plan como él o ella han llegado a captar al mejor tú dijiste bueno a lo mejor dijiste ver dejaste ver como que no quieres pero es que ellos al mejor ya pero yo veo que sí que avanzan hacia ti avanzan hacia ti pero te están pidiendo igualmente como que necesita ser claro decir las cosas tal y como son pero decir las cosas las que uno siente en realidad no de estas desde este energía desde esta energía del cabre o algo así y aries 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 pero que esta gente avanza hacia ti ya verás tú aries cuando avanza déjame decirte a esta gente todavía le queda un tiempecito no te voy a mentir no te voy a mentir sino de aries para muchos para muchos no todos obvio como ocho meses o sea que yo todavía le vas a decir que asco sí pero bueno por algo estamos estamos aquí por algo estamos en esta conexión para aprender de algo digo un grupo no digo todos unos 88 semanas otros ocho meses porque estas energías están así a lo mejor tú estás harto de esperar estás cansado de esperar de esperar de esperar y a lo mejor es eso lo que no dejaste claro a lo mejor les dijiste que no ibas a volver y esta gente a leales está haciendo su vida por lo tanto hay que hablar claro de esta situación signo de aries total me gustaría saber ahí abajo por favor si te ha aplicado nuestra lectura sino de aries mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle al like de suscribirte gracias y hasta la siguiente chavarries